Aquellos ojitos verdes con quien se andaran paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ay Ay, 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 donde estarán Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 donde estarán Esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela pajarito, pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me pico en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Qué lindos ojos tienen los sueños noche y día No pierdo la esperanza que pronto ha de ser mía Mi amor, te quiero mucho, nomás sentí pesado Y tú también me quieres, por no me lo has jurado Chotita de mi amor, tú eres la consentida Porque tú eres la prenda que yo quiero en la vida Me siento el más dichoso cuando tú me acaricias Cuando no estoy contigo, tu amor me martiriza Por las noches de sueño que estamos platicando Con tu linda boquita cuando me estás besando Chotita de mi amor, tú eres la consentida Porque tú eres la prenda que yo quiero en la vida Yo quisiera saber lo que sientes Si no estás conmigo Si en el fondo de tu alma palpita Por mí un pensamiento Nos queremos vivir a mi cielo Con fe y con locura Si en silencio nos damos un beso como un juramento Si el destino traidor y cobarde de mí te apartara Que se lleve mi vida en pedazos muy lejos del viento Que se borre del mundo el recuerdo de nuestros amores Con mi sangre su nombre se escriba en el firmamento Yo quisiera saber quién te quiso como yo te quiero Si en mi brazo se sientes dichosa Si en mi brazo se sientes dichosa Te gritas al cielo Te acaricias, me abrazas, me besas con onda tenuda Los doyotos que salen de tu alma Me dicen te quiero Los doyotos que salen de tu alma Me dicen te quiero Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde estaba mi chata enojada ¿Quién era aquel hombre que ayer te tenía abrazada? Pero hay que caray Hay que traidora mujer Tú tienes la culpa que yo de borracho viva Tú tienes la culpa que yo de borracho muera Sírvame otra copa señorita cantinera Pero hay que caray Hay que traidora mujer A mí que me importa que en tu casa no me quieran A nadie le importa si yo ando en la borrachera Sírvame otra copa señorita cantinera Yo quiero olvidar El amor de esa mujer En la cárcel del amor Me encuentro prisionero de tu corazón Tú me tienes sentenciado Y solo soy esclavo de tu gran pasión Soy juguete del amor Por eso aunque no quieras Soy de ti Que me importa lo demás Si sé que yo en tus brazos soy feliz Esclavo soy Esclavo soy De un corazón Que vive preso entre las rejas de su amor Y que más da Vivir así Cárcel perfecto A que me den solo por ti Soy juguete del amor Por eso aunque no quieras Por eso aunque no quieras Por eso aunque no quieras Soy de ti Música Música Cariñito de mi vida Dime adiós Dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas Riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras puedo regresar Para que cortes el ramo Cuando te lleve al altar Como no compré la vida Reza mucho adiós por mí No me vayas a llorar Si en el viaje muero yo Solo quiero que me guardes Luto ahí en tu corazón Música 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 Si borracho me quisiste Bueno y sano me has de amar Trae una herida en el pecho Porque no te das lugar No digas que no me quieres Porque soy hombre casado Si cuando me conociste Eso no te había importado Quiero escuchar de tu labio La razón por qué has cambiado Música Déjame verte tus ojos Hace días que no te miro Música Déjame verte llorando Porque no soy tu marido Déjame llorar contigo Porque no vives conmigo Música 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 Déjame quererte mucho Mientras Dios nos presta vida Música Vamos a darnos cariño Lucita del alma mía Dame un abrazo y un beso Y el destino es el que diga Oye Lucita querida Oye Lucita querida No me dejes de mirar Música Si borracho me quisiste Bueno y sano me has de amar Traigo una herida en el pecho ¿Por qué no te das lugar? Música El rosalito se está secando Música Ya no envejeje en las flores Música También mi vida se está acabando Por falta de tus amores Música Música Cuando me diste la primecita Al pie de aquel rosalito Música Cortaste flores para la virgen Luego me diste un besito Música Música Juraste amarme ante la virgen Y le dejaste las flores Música Tus juramentos no los cumpliste Y tu alma siempre se te desprende Te despreciaste en mis amores Música También las flores que te pusiste Todita es el mar chitaro Música Tus juramentos no los cumpliste Y tu alma siempre se te desprende Y tu alma se ha condenado Música 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 Cuando el hombre toma sus licores Es que sus amores lo van a olvidar Música Se dirige para la cantina Por un sentimiento Por un sentimiento se va a emborrachar Música Estrellita reluciente estrella Pues ella me dijo que me iba a olvidar Música La desgracia mayor para el hombre Es dar su cariño Es dar su cariño a quien no sabe amar Música Una gota del pijo hasta el fondo En una botella yo he visto rodar Música Música Así rueda el orgullo de tu alma Que no encuentra calma Por tu vanidad Música Cuando tienen licor las botellas Tomamos en ellas hasta emborrachar Música Música Pa' olvidarnos de penas amargas Que algunos amores nos hacen pasar Música Estrellita reluciente estrella Música Platicale a ella mi triste dolor Música Para ver si tomando el olvido Le doy mi retiro y mi último adiós Música Ya se quedó tirada la suerte mía Música 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 A caballo de espadas Le dieron hoy Música Un machetazo monstruo Que merecía Música Música Eso merece un trago Merece dos Merece muchos Merece muchos Verdad de Dios Porque hay ingratas Por eso hay ebrios Cariño malo Se hace pasión Pa' darse al vicio Basta un desprecio Pues ahora ponle Cuando hay traición Música Grata sin grata Música Música Yo se que tome es dura Como una piedra Música Por eso si no vuelves Vaya con Dios Música Ya se me están pasando Las horas negras Música Eso merece un trago Merece dos Merece muchos Merece muchos Verdad de Dios Porque hay ingratas Por eso hay ebrios Cariño malo Se hace pasión Pa' darse al vicio Basta un desprecio Pues ahora ponle Cuando hay traición Música Música Música